1, 2, 3, ahí se va la mano, padre 1, 2, 3, 4, ahí se va, a correr el palito 1, 2, 3, 4, 5 Yo quiero pedirles fuertemente, fuertemente, el aplauso para el santo patrón, para los mártires, señores, señores Ok, señoras y señores, hoy, hoy se presenta Rancho Viento Negro Va para el Zorri, el Zorri, véngase al centro del ruedo, mijo, la burrita, la burrita de los playones Véngase, mijo, de este lado, véngase, véngase, mi guayabita de este lado, véngase Véngase de este lado, sendero, ahí está el muchacho echándose la cruz al pecho Fuerito de San Isidro Gallinero, señores, señores Véngase, Huerto Junior, de este lado Y Lillo de los playones, véngase de este lado, mijo Microondas, véngase, mijo, de este lado El Laredito de San Isidro, suéltale el aplauso, mijo El desobediente de Acapulco, véngase, mijo, de este lado, para que le brinden, le brinden Para Coria, Coria, véngase, mijo, de este lado, bríndele el aplauso Véngase, médico, véngase al centro del ruedo, véngase los muchachos caporales De este lado, véngase los muchachos Brindenles fuerte el aplauso, señores, señores Estos muchachos son los que traen estas máquinas de reparo en cuenta Bienvenida a los que nos acompañan también Gracias, gracias compañeros, amigos que nos acompañan Buenas noches, público bonito Hoy les traemos toros de cala, gracias a la invitación del amigo Isman Y para todo el comitivo que lo acompaña, el comisario, todos los jinetes Por ahí quiero mandar un cordial saludo para el licenciado Jackson Para mi familia, mi mamá, para mi esposa y mis hijos que están aquí presentes Esta es una becerriada para todos ustedes Se los daemos con todo el corazón, espero que sea de su agrado Para cuando nos llames allá Donde las praderas son verdes y el agua transparente como el cristal Y cuando llegue la última e inevitable monta Nos llames a tu presencia y nos digas Fuera capas, fuera gente Pasa hijo, tu monta, tu monta La he dado por buena Amén, amén, amén Que triunfe el espectáculo ranchero Vámonos con el primero de la tarde Ahí está este muchacho abriendo al compás Agustado, agustado compadre El toro nervioso sabe que lleva suela pesada Es el primero, es el canelo Y es el zorri Es el zorri que lo está cazando, lo está cazando Ahí está el muchacho abriendo al compás Todo listo Ahí está, fuertes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Esto se aplaude señores Esto se aplaude Aquí está el muchacho bien sentado y bien sacado Aquí está el muchacho abriendo al compás Usted está en la prueba del papá Nicolau Aquí está el primero, el canelo es el zorri En cuanto caiga el primer cabezal Damos la vuelta por buena Túlite el aplauso que se escuche bonito, bonito, bonito El segundo se llama Cucurrey Y va para la burrita de los playones Ándale muchacho, váyase preparando Por ahí DJ Master, el dueñito póngale algo, algo sabrosito El capón de la muerte, el capón de la fortuna abriendo al compás Ahí está, ahí está el toro chaparrito Ahí está, pida a puerta, dijera Verda Señora, señores, listo Todo listo, fuerte Uno, dos, tres Ahí echenle la mano, padre En cuanto pida a puerta, dijera Verda Señora, señores, listo Todo listo, fuerte Uno, dos, tres Ahí echenle la mano, padre Échenle la mano ¡Los, dos, tres, chicos! ¡Los, dos, tres, chicos! ¡Un ritmo, Mourda! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, se lo hizo abriendo los pasas No está cazando, no está cazando, dijera Trini, nada En cuanto le pueda soltar las espinas Se comode ¡Fuerda, dijera Verda! Uno, dos, tres ¡Gorro! ¡Cinco! ¡Agárrate, muchachos! ¡Abre! ¡Acusarse de la mano! ¡Se lo hizo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te sueltes, compa! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Agárrate, chaval! ¡La cuña, papá! ¡Y pásalo! ¡Y pásalo! ¡Dónde se lo hizo! ¡Y pásalo! ¡Acerca del infierno! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, se lo hizo abriendo el compás Abriendo el compás Lo está cazando, lo está cazando Dijera Trin y Nava En cuanto les pueda soltar las espinas Se acomoden ¡Fuerda, dijera Verda! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Agárrate, muchachos! ¡Abre! ¡Acusarse de la mano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te sueltes, compa! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Agárrate, chaval! ¡La tuya, su padre! ¡Miténselo! ¡Miténselo! ¡Miténselo porque se les chama! ¡Miténselo porque le hace el amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué amor! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡No pierda detalle el médico! ¡Gilberto Jiménez! Lo está cruzando, lo está cazando Está abriendo el compás Los toros con caparrito Allí está el güerito, es el güerito Es la mortalidad de la muerte, señoras y señores Listo el que abre la puerta Uno, dos, tres, cuatro Allí está el güerito, es el güerito Es la mortalidad de la muerte, señoras y señores Listo el que son de la camarra Listo el que abre la puerta Uno, dos, tres, cuatro Agárrenlo, hijo Ahí se va el sendero De los playones a mi tierra Espejo Junior, es el de abajo Fuerza, fuerza, ahí se va Agárrenlo, hijo Quítense lo que se lo traga Vaya, vaya, vaya Qué poderazo, señoras y señores ¡Qué guineta! Para este copa Fuerza la criatada de la pilar Listo el toro, listo la moto Listo el jinete Allí está cazando el papi grato Al cajote los usos, al cajote las emociones Ahí se va la vuelta Se aprueba que llegue el hombre, papá Suelta el niño, el de guerrero Vamos a ver qué pasa Ámbulo, suelta la parra Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce, doce ¡Ay, te va la vuelta! ¡Ay, te va la vuelta! ¡Este será el niño! ¡Señora, si te lleve! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver qué pasa! Cuidado, ayúdenlo, ayúdenle el jinete ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenle mismo! ¡Flojo, pelijero! ¡El pareja del toro! ¡Álcelo, el muchacho! ¡Álcelo de la cabeza! ¡Ay, que va, muchacho! ¡Ciudado! ¡Vámonos a pegarlo! ¡Hay que pegarlo! ¡Hay que pegarlo! ¡Cuidado! ¡Ay, te va, Federico! ¡Ay, te va la noche! ¡Así se hace el de Guerrero, compa! ¡Aún una queda espectacular! ¡Ahora sí, el aguilillo! ¡Señoros y señores! ¡Se está prendiendo el cerro! ¡El jinete a piedra puerta, dijera Berta! ¡Lo están cazando, lo están cazando, dijera Trinaba! ¡Suelte las compadres cuando puedan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No pierdas detalle! ¡Es el cerreño! ¡Es el microondas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está este muchacho conmogándose! ¡No hay nada para nadie! ¡Vamos a ver! ¡Qué fuerza se revienta primero! ¡Suéltala! ¡En cuanto el jinete pida puerta, dijera Berta! ¡Todo listo! ¡Ahí metiéndole la mano del poder! ¡Fuerda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡El muchacho bien sentado! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude, mi raza! ¡El aplauso! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Acosado! ¡Profesor Ignacio! ¡Que le hace la prueba a la toma Nicolau! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale, pues! ¡Ahí está el muchacho bien sentado! ¡A la monta, la monta, la monta, la monta lucida! ¡Crayendo el primer que sale! ¡Vamos a la monta por buena! ¡Crayendo los primeros prácticos! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Bríndenle el aplauso! ¡Asegúralo, mijo! ¡Asegúralo! ¡Ándale, pues! ¡Ahí está el aplauso, el aplauso! ¡No te vayas, mijo! ¡No te vayas, lo andas buscando, lo andas cazando! ¡Andas buscando el momento exacto para dejar de caer las espigas! ¡Cuidado, cuidado, mijo! ¡No se confíen! ¡Poquito, poquito! ¡Despacito llegamos lejos! ¡Despiera mi abuela! ¡Ahí está este muchacho abriendo el compasso! ¡En el recorso de los sustos! ¡Listo! ¡Listo! ¡En el recorso de la camarra! ¡Fuerda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El cuerpo loco loco por los aires! ¡Cayó con la cara al cielo, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Ahí está este muchacho abriendo el compasso! ¡En el recorso de los sustos! ¡Listo! ¡Listo! ¡En el recorso de la camarra! ¡Listo! ¡En el recorso de la puerta! ¡Fuerda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue el voló por los aires! ¡Cayó con la cara al cielo, señoras y señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué alegra el corazón! ¡Uy, no más, solo más! ¡Aguzado! ¡Aguzado! ¡Eso! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate, mijo! ¡Quíntenselo! ¡Con los diez de tronco, eh! ¡No hay pedos! ¡Si se te caen! ¡No hay pedos! ¡Son de leche! ¡Te vuelven a salir! ¡Órale, tronco! ¡Órale, tronco! ¡Echándose la cruz al pecho del tronco! ¡Ándale, pues! ¡Uy, uy! ¡Agárrate, compa! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate, mijo! ¡Listo el toro! ¡Listo el toro! ¡Listo el pinete! ¡Señoras y señores! ¡No le pierden ningún detalle! ¡Alcajón de los justos! ¡Alcajón de las emociones! ¡Le llama Claudia! ¡El toro se llama el profeta! ¡Lo va a medir! ¡Lo va a trazar! ¡Ahí está, papá! ¡Bien centrado el toro, compadre! ¡A ver! ¡Se va a Claudia! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ambra la que llama el hombre! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Guardia! 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 ¡Ahí está la vuelta, papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Ese es todo el toro, compa! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡A poco, poquito le quedaba! ¡Estuvo abajo! ¡Por ahí, las espuelas, pero ven esa bomba! ¡No le gustó! ¡No le regalen ninguna, compadre! ¡Ahí te estuvo, compa! ¡Por ahí! ¡Una buena bomba! ¡Felicidades! ¡Una buena bomba por ahí, Coria! ¡Al estilo Colima, con las dos espuelas! ¡Ya se la invitación que se quede! ¡Que lo que recaudó a hoy! ¡Que mejor! ¡Óptima vez! ¡Es el arendito de San Isidro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y no pierdan el valle! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Adelante, hijo! ¡Adelante! ¡El fidelante se va! ¡El fidelante se va! ¡El fidelante se para! ¡Compónala! ¡Compónala! ¡Compónala, bota! ¡El aplauso, señores! ¡Ese aplauso bonito que se escuche! ¡Ey, tene! ¡Aplauso, mi gente! ¡Eso! ¡El aplauso, mi gente bonita! ¡Se fue sin prender el pariente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Asegúrenlo, asegúrenlo, hijo! ¡Asegúrenlo! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Compadre! A tirar pensamos, no lo hemos jugado porque pensamos que ya lo iba a jugar, pero a su edad yo creo que lo vamos a seguir manteniendo en el jaripeo. Señoras y señores, 17 años, un toro de liria, el mejor toro que he tenido en resistencia, se llama juguete caro. La he dedicado para todos ustedes, que Dios los bendiga, un toro de compromiso, los demás de Cala, que tengan una buena noche.